Jorge se llevó una gran sorpresa, porque cuando vio a los grandes, a los pequeños, y a los peludos, no había papeles, ni sombrero amarillo, el hombre debió salir a entregar su trabajo, la casa estaba llena de perros raros, perros muy raros, ¿Cuántos perros tenía Jorge ahí? Jorge también quería saber cuántos perros tenía, los contó, llevaba 37, eso no era lógico, y aún no había contado a ese pequeño, quería contar a los perros solo una vez, así que metió a los tres pequeños en su habitación, donde podía vigilarlos, metió a los grandes en la habitación del hombre, porque así no podrían deambular por la casa, y a los peludos en el baño, Jorge quería a este con los perros grandes, pero también podía ir con los peludos, había tres grandes, tres pequeños y tres peludos, ¡Jorge, ya llegué! ¡Jorge, ya llegué! ¡Conli, dime! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Mi cobertor! ¡Nuevo! ¡Jorge! ¡Hay como 20 perros en la casa! ¡Jorge recordaba a todos los perros! ¿Y de dónde salieron estos tres y tres y tres? ¡Nueve perros! ¡Dímelo! Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos. ¡Jorge! ¡Bien! Ya están donde deben estar. ¿Ah? ¡J種! 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 ¡Gracias!